Yo me he separado del exilio porque realmente es doloroso. Aquí lo que se vive es un asco, es un asco. Así que lo sepa todo el exilio, vea, porque yo estoy bien dolido. Es un asco. Aquí la desunión, la falta de principio, la falta de moral, la doble moral, es general. En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano. Mira, papi, para la página del pido, para la página del pido, ya está bueno ya de Muela, de Félix Arela. Este no, este es un falso. Este no sé de dónde salió, bro. ¿Qué te pasa, Cere? ¿Qué te pasa a ti? Ese manto, mi hermano, mira, que fue firmado por muchos presos y al final del día fue bendecido por el Papa. Y esa es la representación. Hermano, es esa locura, es ese fanatismo. Tú tienes que defender eso, mi hermano, ese manto. Fue bendecido por el Papa. Padre Varela, el comentó a sus discípulos, diles, que ellos son la dulce esperanza de la patria y que no hay patria sin virtud. Por más poderoso que sea un dictador, solo es un hombre, no tengáis miedo. San Juan Pablo II. Para protestar contra la dictadura. Siguiendo su lógica. Con la máxima atención y seriedad. Y es que, ¿cuál es la prioridad? Espera, espera. Nosotros estamos defendiendo a la patria equivocada. La patria de nosotros es martiana, sembrada por el pensamiento del padre Félix Varela. Y punto, a ver quién, qué dictador va a venir ahí. ¿Ninguno? La veíamos. Te dije, te con duros. Siguiendo su lógica. Oye, enséñame el pensamiento del padre Félix Varela. Un asunto que debe ser máxima prioridad. Vamos a encargarnos de que cada cubano tenga en sus manos el pensamiento del padre de la patria, como decía Martín. El mismo padre Félix Varela decía que no podía haber un pueblo con constitución virtuosa si el pueblo no tenía virtud. Hay que repasar estos conceptos de nuevo. Yo creo que todas esas gente que se están poniendo a pensar en lo que hay que hacer en la transición, lo primero que tienen que reflexionar es en qué le ha pasado a nuestra cultura. Cuánto nos hemos ido separando de ese pensamiento original que tuvimos nosotros. Cuando se aplique el pensamiento de Félix Varela, ustedes van a ver cómo todos los cubanos estamos pensando igual. Ese pensamiento no le pertenece a nadie. Ese pensamiento está descrito y nos toca a todos. Lo encontré. Bueno, pues adelante. Porque eso es lo que quería padre Félix Varela. Únanse y salven a la patria. También Alejandro, la unión entre los cubanos. Y en medio están un grupo de personas que muestran afecciones de salud cuyo origen se está investigando. La incoherencia, las contradicciones, el trato irrespetuoso tampoco contribuyen a esclarecer los hechos. Así que todos esos cubanos que hablan aquí bastante, porque lo que hablan es bastante, que no saben nunca nada. Que Varela hable en Miami y Martín responderá en La Habana. Bueno, muchas gracias a todos.